¡Gracias! Sergio Busquets. Entramos en el último cuarto de hora. La jugada que se está marcando por la derecha promete. ¡Ocortunidad de remate! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! Pues ahí está. Esto es lo que tiene perder la pelota en el centro del campo, hombre. Un mal pase puede acabar en un robo de balón y gol rapidísimo. Es justo lo que ha pasado. Muy buen ejemplo de fútbol de contragolpe. Muy bien jugado por parte de Gabriel Jesús. Prepara el disparo. Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar. Me parece que es muy probable que no vayan a tener ocasiones como esta más. Se lamentarán de este fallo. Lo vamos a ver al final. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Consigue salir! ¡Un despeje providencial! ¡A nueva suerte! ¡Podría haber supuesto el empate! La acción se solventa con una extraordinaria parada. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. ¡EL limón! ¡Un despeje providencial! ¡Vamos! ¡Han atajado el peligro! ¡La golpea por arriba! ¡Los atacantes tenían varias opciones! ¡Pero él se ha ocupado de ayudarlas todas! ¡Más supera la defensa y avanza! Vaya, espero que esto les espabile un poquito porque más vale que se aplique en el cuento porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro Intenta colar ese balón dentro de Neymar y llega a tiempo para despejar Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones ¡Busca el remate! Pelotazo en largo hacia delante ¡Tibala! ¡Va contra la Neymar! Trata de colarla entre la defensa ¡Alta cometida sobre Maldini! Le acaba de dar al entrenador un quebradero de cabeza debido a su expulsión ¡Alessandro! ¡Se lanza expeditivo! ¡Parece que sale de esa! ¡Se le va buscando el remate! ¡Por qué poco! El árbitro acaba de pitar el final